Para ti Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Muchos se asombran Porque tú eres mi refugio En mi fortaleza Llenas de mi boca De tu alabanza Declaro tu gloria Todo el día Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Solo para ti Solo para ti Me sustentas Me sustentas Desde el vientre De las entrañas de mi madre Me sacaste Para ti es mi alabanza Y yo no puedo dejar De alabarte Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Solo para ti Muchos se asombran Muchos se asombran Porque tú eres mi refugio En mi fortaleza En mi fortaleza Llenas de mi boca Por siempre mi alabanza será Por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Señor, para ti